Este es el soporte No, la Lili Gómez, viste Vamos Vamos, seguimos Estamos Lili Vamos a comenzar Vamos a entrar en la congregación Para los amigos presentes A los amigos de Perú Para la amiga Para quien te quiera no le da Si Si tanto lo vemos Deseo que esta noche Ves te buscas Más de tiempo Esta vez mi fantasía Y quiero Esta noche Me la compras Mi fantasía Que yo te iré diciendo Digo lo que hagas Cuando pronto Me dice Pero no me hagas jamás Que no me dice Que me quema Que me hagas jamás ¡Cantamos! 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 los amigos y las manos arriba como te quiero te da eso no tengas miedo de que yo me creí diciendo lo que hagas como pronto ven y llévame a tu casa quiero ver si me queman estas caras abre la puerta y entre el vibro esconde no está la contra la pared arranca mi ropa que solo te soja encierne las luces que te quiero ver vamos besándonos hasta tu cuarto hazme caer de repente el otro no me arriba hacia abajo así me quedo sin respiración en pocas palabras mi pan